La Comisión de Relaciones Públicas La Comisión de Relaciones Públicas brinda un saludo muy cordial y en especial a todos los que participan en las actividades paralelas de nuestro foro. Durante el 22, 23 y 24 de octubre trataremos los siguientes temas. La historia de la ANDE, el quehacer de la Comisión de Relaciones Públicas y la transformación jurídica de la ANDE. Para ello tendremos foros donde debatiremos y sacaremos conclusiones. La Comisión de Relaciones Públicas también les invita a que visiten la exposición que estará durante los días del Congreso. Les esperamos a todos y a todas.